Como es nuestra tradición Porque orgullosamente todos Somos barrio del panteón Llegó el primero de octubre Fecha bien marcada en el calendario Y más este evento especial De décimo aniversario No me gusta presumir Pero la verdad no es por nada Que nosotros los testarudos Somos los creadores de la premuerteada Así que miren chamacos Por fin se nos llegó la hora Ahora sí que se la rife La banda la innovadora ¡Vamos! 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 ¡Gracias!